A veces escribo cartas De mi vida, de mi vida Y pinto de colores los sobres En el remite soy un enigma Espero siempre una respuesta Para sentirme querido Como los niños chicos Como los niños chicos Mensajes que llegaran papeles Emporriendo una piedra Mensajes de cariño Que rompieran el cristal de mi cuarto ¿Quién pudiera ser y querida? Un fármaco precioso Convertir en realidad Todos esos sueños Cartas que me dicen que sé Cosas bonitas Como que vendrás a maullarme De contraseña en la madrugada Bajo mi ventana Bajo mi ventana Que corriéramos campo a través A la luz de los fulgores del alba Chispas blancas sobre el rojo violento Y que eciésemos cabañas En los árboles En los árboles Mensajes que llegaran papeles Envolviendo una piedra Mensajes de cariño Que rompieran el cristal de mi cuarto En los árboles ¿Quién pudiese ingerir un fármaco precioso? Convertir en realidad todos esos sueños. Convertir en realidad todos esos sueños.